Y la pregunta para vos Juancho Tazo Me dicen Juancho Tazo, Juancho Tazo Juancho Tazo, Juancho Tazo La pregunta para vos Acabo de caer Mejor que no explique Guido Que dejémoslo así La pregunta para vos, Juanito ¿El perro? Porquería ¿Cómo se llama el porquería? ¿Le pusiste vos? ¿Y por qué el porquería? Uy, es una historia larga Porque mi suegro le decía porquería Al señor ahí ¿A quién? ¿A su perro? No Al nieto Al lene le decía porquería Cariñosamente Pero perdóname Ah, pensé que tu suegro tenía un perro que le decía porquería No, no, no Le decía porquería a él cuando era chiquitito Cariñosamente Porquería te decía de chiquito Cariñosamente, sí ¿Hasta qué edad te mandó porquería? Y hasta que se murió Bueno Bueno, claro Ah, sí, sí, sí No, ah, no Ah, uh Uh Me puso La doctora Espera, doctora ¿Tengo algo? A ver ¿Cómo? Yo también me lo perdí en el golpe Que quería darme repetición Pero, ¿cómo? La doctora Lo quería ver No, no Ay, ay, ay No, no pasa nada Pero, ¿sabés qué? Hay que respirar profundo No, es el primer toque Que te da la miedo Y ahora te sube la lechuga Ya van dos veces que me rompen los huevos No, tampoco es tan pesada La llevo a la... ¡Uh! ¡Oh, no! No me podés hacer eso No, no, no No me podés hacer eso Uy ¿Qué parece? Tampoco sale Es buena, eh La banca, eh Tampoco sale No, es que lo bebé después No, yo te la pruebo Porque lo bebé después Pero, tampoco es una cama Un somier Guido, ¿sabés de dónde vengo? ¡Mirá! Te estás cargando ¿No se rompió? Te quebró, Guido ¿A dónde? No, no se rompió ¿Se rompió? No, no se rompió Ah, ok Se rajó acá Bueno, sí Se rompió No, pero esto Porque está separado ahora Se me baja el cero No sirve el pantalón Pero, ponete una alfilera ahí Que la engachaca De la pampa Que te regaló el alfiler ¿Por qué eres? Tengo hijo, tengo nieto Nene, qué vergüenza vas a tener conmigo Por favor, nene Tengo mi nieto Qué vergüenza A ver Ay, me va a pinchar No te va a pinchar nada Te va a pinchar Vos querés que te la pinche Y no llega el cero Bueno